Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el solo día Así tú le haces falta A mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelvan Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla No puedo olvidarla Sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta Como falta la brisa en las mañanas Cielo de estrellas Como el solo día Me muero sin su amor Me muero sin su amor He visto entre los árboles De pelo que jugaba con el viento De pronto se apodera Un sentimiento En mi mente Y eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar te está mirando desde el sol En mi mente Te miro de repente Te miro de repente El horizonte Es tan instante Como tú Corazón Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Y con esta canción Quiero que sepas Que por siempre serás Mi corazón Mágico ¡Fuera! Te miro de repente El horizonte Es tan instante Como tú Corazón Que le has hecho Que le has hecho A mi corazón Corazón Luna llena Canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Corazón Mágico La vida siempre ha sido así Tú por tu lado Yo por ti Corazón Mágico Corazón Mágico Mágico Y con esta canción Mágico 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 Se me acaba la vida, ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría, y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol los días, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella, y devuélveme su risa Quiero mirarla, para decirle, que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelvan, que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla, hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla, no la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta, como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día, así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas, llévame a ella, y devuélveme su risa Quiero mirarla, para decirle, que me faltan sus caricias Cielo de estrellas, dile que vuelvan, que me muero sin su amor Me muero sin su amor Música 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 Música